Nos cuenta Santa Faustina cuando se encontraba enferma en el hospital que había una judía que tenía tres días que ya había ido a visitarla y sintió un dolor en el alma al pensar que moriría en poco tiempo y que la gracia del bautismo no lavaría su alma. Habló con la hermana que la cuidaba de administrarle el santo bautismo al acercarse el último momento, pero existía esa dificultad de que siempre había judíos asolados. Sin embargo, sintió a la santa en el alma la inspiración de rogar delante de la imagen de Jesús de la divina misericordia por esta alma y le decía a Jesús tú mismo me has dicho que me concederás muchas gracias a través de esa imagen. Por eso te pido la gracia del santo bautismo para esta judía, no importa quién la bautice con tal de que sea bautizada. Después de estas palabras fue extrañamente Faustina tranquilizada y tenía la certeza absoluta de que el agua del santo bautismo fluiría sobre su alma a pesar de las dificultades. Y durante la noche, cuando ella estaba muy débil, se levantó Faustina tres veces para estar con ella y esperar el momento oportuno para alcanzarle esta gracia. Por la mañana daba la impresión de sentirse mejor. Por la tarde empezó a acercarse el último momento. La hermana que la asistía dijo que sería difícil administrarle aquella gracia porque estaba junto a ella. Y llegó el momento cuando la enferma empezó a perder el conocimiento, pues algunos comenzaron a correr para buscar al médico y los demás en otras direcciones para salvar a la enferma. Y sucedió que la enferma se quedó sola y la hermana que la cuidaba la bautizó. Y antes de que todos volvieran, su alma se había vuelto bella, adornada de la gracia de Dios, y expiró enseguida. La agonía duró poco tiempo. Fue como si se hubiera dormido. De repente vio Santa Faustina su alma de una belleza admirable entrando en el cielo. Oh, qué bella es esa alma con la gracia santificante. El gozo dominó el alma de Faustina por haber obtenido delante de la imagen una gracia tan grande para aquella alma. Esto es un acto noble. Y creo que es muy propicio esto que han escuchado. Porque con la obra de la tolerancia a las religiones y las personas se molestan cuando uno quiere que otros que no han conocido la gracia del Señor también la conozcan. Yo entiendo muy bien que el mundo está muy multiculturalizado. En cualquier país del mundo usted puede encontrar personas de varias religiones, de varias etnias y de varias culturas. No importa el color ni el pasado del hombre ni de dónde venga, Jesucristo sigue buscando todos nuestros corazones. El alma se embellece en el momento en que la persona recibe el autismo. Y Dios es tan misericordioso que evidentemente usted no tiene que esperar a que alguien le diga a usted yo quiero. Porque esta santa ya le había pedido durante varios días al Señor que quería que el alma se bautizara. Y lo hicieron en agonía de esta mujer para que pudiera llegar a la presencia del Señor. Porque todos estamos llamados a la salvación. Y qué hermoso ver cómo ella pudo contemplar esta alma brillante cuando recibió el sacramento del bautismo. Cada día las personas se bautizan menos porque creen menos en el sacramento porque no se le da la importancia que es. Si las personas pudieran observar con los ojos del alma la belleza de las almas y asimismo cuán oscurecidas están las almas, entonces lo entenderían. Pero vamos a hacer un paréntesis en este tema y a recordar lo siguiente. Los sacerdotes son los que están llamados a ver la oscuridad de las almas porque son ellos los que nos confiesan de nuestros pecados y nos puedan decir que pecados tenemos que a lo mejor lo hayamos olvidado o el diablo nos haya bloqueado la mente para que no lo podamos confesar. Recordando lo que pasó con Santa Catalina de Siena, que fue el diablo que le dio a ella ese don de poder ver cuán oscurecidas estaban las almas del sacerdote. Y Jesús se lo dijo que cuando uno utiliza esto o más bien es atraído a juzgar por cómo está el alma de la otra persona. Es un peligro y estoy aclarándolo porque evidentemente es mejor que podamos ver la hermosura de las almas y no ver su grado de contaminación para posteriormente criticarlas, juzgarlas o rechazarlas. Y recordando lo que decía San Francisco de Sales, que yo misma lo estoy tomando en práctica, el santo lo debe todo con dulzura. La persona en vez de quejarse de que alguien perteneceros de la religión, debe orar al Señor para que se acerque al sacramento. En vez de decir yo voy a respetar porque no le interesa conocer a Jesucristo, es pedirle al Señor la gracia de que pueda conocer al Dios verdadero. Como lo hizo Santa Faustina, la insistencia del que esté a mi alrededor no se pierda. De que los mismos protestantes también puedan recibir la gracia real del bautismo, porque lamentablemente hay muchísima confusión en este sentido. Mis hermanos, cuando alguien está enfermo y usted tiene la certeza de que no lo bautizaron, de que no es católico, de que es una persona que está renegado de la fe. Mire, comience a orar y ayunar, a orar para pedir misericordia y ayunar para que sea todo obstáculo que bloquea, sea liberado y así esta alma pueda llegar a como estuvo esta judía. Y algo que yo encuentro también maravilloso es que esperaron pacientemente el momento en que los que la rodeaban pudieran irse. Porque el Señor en su misericordia iba a permitir que esto sucediera. Porque a veces nosotros decimos, no, esa persona está rodeada de gente que no quiere saber de Jesucristo. Pero Dios realmente escucha a aquellos que le hablan con un corazón puro y con mucha fe. Ojalá y nosotros también pongamos esto en práctica, que tengamos la oportunidad de bautizar a aquellos que realmente no conocen a Dios, pero su alma se puede embellecer como le pasó a esta judía. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salva.